A mí no me han tenido que leer nunca la cartilla, creo, pero también voy a confesar que nunca había leído la cartilla de la Guardia Civil hasta ahora, porque no la necesitaba. Yo he vivido todo lo que ponen aquí. Yo nací en un cuartel de la Guardia Civil y ahí crecí de pequeño y todo lo que supone la Guardia Civil, el espíritu de sacrificio, la lealtad, la disciplina, pues es algo que para mí era el día a día. O sea, el espíritu benemérito, que es una palabra tan antigua y que suena tan antigua y que simplemente después del paso de los años, ya siendo mayor, comprendí que era muy sencillo, que es nada más que hacer el bien a los demás y servirles de utilidad. También ahora que he leído la cartilla, he encontrado otra definición que me encanta, que dice, el Guardia Civil procurará ser siempre un pronóstico feliz para el afligido. Y es verdad, porque cuando estás en verdaderos apuros, llega la Guardia Civil y te sientes seguro. Así que, ahora que me he hecho hombre del tiempo, comprendo que la Guardia Civil es un pronóstico feliz para el afligido, aunque he sabido desde siempre que era hacer algo útil por los demás, porque es lo que he visto hacer a mi padre toda su vida, llevar a Ono de uniforme. Y además, bien contento y orgulloso, se ha sentido siempre de hacerlo. Y yo también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!